Viene a cumplir su compromiso, Tierra Cali Este viernes 15 de junio ¿Qué tal mis amigos? Les saluda Humberto Plancarte, el Ron, vocalista de Tierra Cali Ya estoy listo para cantarles con el corazón Al Convention Center de Sarasota, frente al aeropuerto Además, la banda macho Los primos de Durango Y los cuates de Sinaloa Veinticinco de aritos Letos de preventa, los primeros mil Nos vemos en el Convention Center de Sarasota Este viernes 15 de junio Tierra Cali y la banda machos